Vamos a ver, la hemofilia es una enfermedad hereditaria controlada por un enrecesivo ligada al cromosoma X O sea que está ligado al sexo y albinismo no Un hombre normal respecto a la hemofilia, pero albino Con un hombre normal, pero albino, albino le voy a poner a A Le podía poner la A minúscula aquí y aquí, si quisiera Se casa, ya está, ya se ha acabado el problema Se casa, ahí termina todo Se casa con una mujer morena, o sea, normal Lomo de morena, D Madre albina, pero tiene normal la que no se pasa a uno de mujer, albino Porque la madre es albina Y padre hemofílico, el padre hemofílico, para que ella no sea hemofílica tiene que tener uno bien y otro regulero Ya está Y mezcla, a ver cómo está Cuando yo llegué al cine, va a pedir ya un día y te sale Y en el colegio al cine, va a pedir más de mañana Yo de verdad, yo cuando me vaya a casa voy a pedir un informe genético del que sea Un poco de amor Por este que más cosas Claro, del que sea dicho, del que sea lo que sea ¿Cuándo lo vas a pedir? Hombre ¿Y cuándo? ¿Cuándo? Como en el CSI, te coge una muestra y te mando Es que no me siento mal Has dicho, yo cuando me... Cuando me case, voy a pedir una muestra para ver lo que puede salir Para ir preparando Claro Para ver lo que puede salir, cualquiera sabe Y ya luego hablamos de eso Saliva, saliva Saliva, saliva Pero vamos, que con la descendencia tan preciosa que hay aquí, creo que no hay duda ninguna Claro, estoy yo aquí No, con niñas en línea con la niña Ah, ok Ah, yo, claro Ah, que no le he comido Entonces me sale Una niña normal Pero portadora del albinismo Una niña normal Albin Norma Espérate Norma, no hemofílico Un niño No hemofílico Y es albino el portador Pero bueno Y un niño hemofílico el pobre y albino Te ha tocado todo Que se muera Con cariño ¿Y con qué frecuencia se presenta? El porcentaje Pues niña 25% cada uno No hay nada Ya ves Qué recesivo el túnel de línea Menos más Y te acordarás